Muy buenas chicos, aquí estamos en otro vídeo más de GTA V y en este caso os traigo un nuevo secreto en el cual os voy a enseñar a una actriz de los santos totalmente traumatizada por así llamarlo y bueno chicos, para encontrar este misterio secreto, como queréis llamarlo tenemos que venir a la ubicación que estáis viendo ahora mismo en pantalla justamente en el norte de la ciudad de los santos por al ladillo del cine y tal y nada, pues tenemos que venirnos a esta ubicación y en cuanto lleguemos pues vamos a ver que hay como una especie de callejóncillo en el cual pues hay un montón de fotógrafos fuera del callejón y vamos a ver que están ahí como en la pared cubriéndose y mirando para ver si ven algo porque justamente dentro hay una actriz bastante, bastante popular en los santos o en GTA V como queréis decirlo y bueno pues están intentando sacarle una foto y hay un montón de fotógrafos afuera e incluso dentro donde está el callejón pues dentro hay también algún que otro fotógrafo y entonces pues como digo están intentando sacarle una foto y ella está gritando y pidiendo ayuda porque no quiere que le saquen ninguna foto porque dice que está gorda dice que está gorda y cuando vamos a verla pues efectivamente está súper mega delgada y entonces pues podríamos decir que tiene la enfermedad esta de la anorexia que es una enfermedad bastante, bastante triste la cual pues bueno una persona se cree que está súper gorda y en verdad está súper delgada y entonces pues come poquísimo y entonces pues al fin y al cabo pues se termina muriendo de lo delgada que está entonces pues básicamente a esta mujer, a esta actriz como queréis llamarla pues le pasa lo mismo y entonces pues lo que nos pide es ayuda y entonces lo que tenemos que hacer es coger el coche que ella tiene allí un coche aparcado y ella se monta en el coche y entonces tenemos, bueno primero tenemos que despistar a los fotógrafos a los paparazzis como queréis llamarlos que la verdad es que está la misión bastante, bastante guay porque te persiguen hasta fotógrafos montados en moto un tío conduciendo y otro detrás de la moto con una cámara ahí deseando foto la verdad es que está bastante, bastante currada la misión y bueno pues básicamente lo que hay que hacer es despistar a estos paparazzis que la verdad es que es bastante fácil y una vez que los despistemos tenemos que llevar a esta actriz a su casa y a medida que vamos andando hasta, bueno andando, conduciendo mejor dicho hasta llegar a su casa pues si nos retrasamos un poco, si empezamos a darle vueltas a la manzana, etc, etc si nos vamos directamente a la casa pues nos empieza a contar todas sus experiencias y todas las cosas que le han pasado a lo largo de su carrera de actriz y bueno pues nos pueden, ahora vais a ver que nos cuenta cosas un montón de extrañas así que nada pues ahí os dejo con las conversaciones que tenemos ¡Ugh, please! ¡I'm such a fat little piggy right now! ¡Ugh, too many french fries! y bueno chicos pues básicamente esto ha sido todo la verdad es que lo de que se ponen a chupar patatas fritas en vez de comerse la madera ha dejado un poco tocado pero bueno chicos básicamente como digo esto ha sido todo y nada si queréis más secretos o misterios de esto curioso pues ponedlo por los comentarios y nada chicos pues like favoritos, suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en la próxima ¡Adiós!